Mío Mío, aunque sea pretencioso yo te quiero Soy mío, mío, para amar cada secreto De tu cuerpo, sólo mío, mío Desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, sólo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Mío, que nadie intente robarte Que nadie se atreva tan sólo a mirarte Mío, mío Mío, mío Mío, sin dejar ningún momento de sentirte sólo Mío, mío Desde el fondo de los mares hasta el beso más profundo Mío, del instante más sublime al contacto más perfecto Mío, mío Sólo mío Mío, en la noche más oscura y a la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con ternura Mío, mío Mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Mío, quiero tu amor, sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva tan sólo a mirarte Mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva jamás conquistarte Mío, mío Quiero tu amor, sólo mío Que nadie quiera tocarte Que nadie se atreva tan sólo a mirarte Mío